Arreglar un anus. Arreglar un anus. Hola a todos, veo que ya algunos se están conectando. Estamos en esta transmisión, vamos a esperar un ratito en que todos empiecen a llegar más gente a la conexión. Por mientras les queremos dar las gracias por unirse a esta transmisión que estamos haciendo con Millarca. En que quisimos unirnos al Día del Patrimonio, que podría ser quizás no tan atingente al área de nuestro instituto. O quizás sí por el tema de los cielos, pero esta vez queremos hablar de otra cosa. Queremos hablar de meteoritos. Y es por eso que tenemos a Millarca que en Chile, quizás Millarca me va a contradecir, ahora hay más estudiantes que se han ido uniendo al estudio de los meteoritos, pero por mucho tiempo Millarca fue la única experta en meteoritos en Chile. Entonces, quisimos unirnos a este Día del Patrimonio para hablar precisamente de estos objetos estelares que están un poco descuidados en nuestro país. Entonces, como les decía, les damos las gracias a quienes se están conectando. Y en pos del tiempo, queremos empezar rápidamente. Les cuento que mi nombre es Macarena Estrella, yo soy la encargada de comunicaciones y divulgación del Instituto Milenio de Astrofísica Más. Y en este Día del Patrimonio, que por primera vez se hace en casa, ya sabemos todos cuáles son las circunstancias en las que estamos actualmente, quisimos unirnos con esta charla Meteoritos Patrimonio de la Humanidad. Como algunos de ustedes sabrán, o como nos va a contar Millarca ahora, Chile tiene una riqueza invaluable en el norte del país, además de los cielos privilegiados que tenemos, también en el desierto de Atacama hay una gran riqueza en meteoritos. Millarca nos va a contar por qué. Y estos meteoritos se encuentran desprotegidos y muchas veces vienen cazadores de meteoritos a extraerlos sin ninguna regulación. Entonces, Millarca, le voy a dar la palabra, primero la voy a presentar. Millarca es geóloga, doctora en geología de la Universidad de Chile, es investigadora adjunta del Instituto Milenio de Astrofísica, y además es docente de la Universidad Católica del Norte. Entonces, luego de su presentación vamos a poder conversar un poco más con ella, y si tienen alguna pregunta, les pido que la dejen al costado, en el chat, para que al final de su presentación se la podamos hacer y vamos a tratar de responder todas las que podamos en el tiempo que tenemos. Así que les damos la gracia de nuevo a los que nos están saludando, que ya hay varios conectados, y empezamos con la charla de Millarca. Y hola a todos, qué bueno que están conectados. Vamos a partir primero con un video que va a poner un poco el contexto de esta charla, así que déjenme compartir pantalla. Dice que estoy inhabilitada para compartir pantalla. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Entonces vamos a poner este pequeño video que resume un poco. ¿Se ve bien? No me permite partir. 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 y 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 hoy día les quiero contar por qué son importantes de estudiar porque es importante que aprendamos un poco de ellos y veamos que la situación de Chile es bastante particular con respecto a la del resto de los países por lo menos de acá de nuestros vecinos tenemos una situación completamente diferente y por eso deberíamos preocuparnos un poco más de eso entonces les voy a compartir ahora la presentación que preparé y aquí la encuentro acá está la presentación entonces entonces me voy a ir es una presentación un poquito más larga voy a ir seleccionando un poco las imágenes que les quiero mostrar hoy eh de por qué son patrimonio de la humanidad y por qué deberíamos entonces eh proteger estos meteoritos entonces eh la primera cosa es que con los meteoritos hemos eh entablado una relación eh especial desde tiempos inmemoriales eh eh los meteoritos que se encontraron en tiempos antiguos resultaron ser venerados por algunas culturas usados para crear imágenes de dioses katanas en el caso de de la cultura japonesa entonces por mucho tiempo estas rocas fueron eh encontradas eh como algo especial que tenía entonces solamente acceso a los altares y todo lo demás pero y de alguna forma aprendimos de ellos con los años primero no se sabía que eran las cosas que caían del cielo pensaban que venían como de las nubes como que era un un fenómeno meteorológico eh pero que después descubrieron gracias a la observación de de científicos de que eran rocas que venían fuera de la tierra entonces esta es la caída importante caída de 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 meteoritos en Francia en 1803 que luego de eso se logró eh entender que correspondían a una roca que venía de fuera de la tierra pero a diferencia de esas culturas antiguas ahora vemos que estos meteoritos a veces son hechos eh relojes eh aros collares etc entonces en realidad es algo la cultura avanza y y se modifican las formas en que uno aprecia las cosas y entonces yo en realidad claro como científica tengo una posición pero eh claramente la gente le gusta coleccionar cosas que son raras eh especiales y sobre todo si tienen un origen eh misterioso como lo son los meteoritos eh pero a veces la la gente o los comerciantes abusan de de esto y crean cosas que son bastante ficticias como por ejemplo una crema que tiene polvo de meteorito que apareció acá en las últimas noticias del 2018 eh con una crema que vale 90 mil pesos hablando de las propiedades de de eh el polvo de meteorito siendo que es el mismo material que también podemos encontrar en la tierra y no necesitamos entonces destruir un meteorito para para eh traer belleza entonces podemos ver que al final hay también un tema aquí también a otro a otra persona se le ocurrió meter un pedazo de meteorito en una botella de vino que seguramente en el comercio vale dos mil pesos y y con el pedazo de meteorito entonces lo puede vender a seis mil entonces vemos muchos ejemplos de de prácticas que yo encuentro un poco cuestionables eh hay un montón de coleccionistas que eh están en todo su derecho de coleccionar estas rocas que son súper eh especiales pero ahí hay que ver cuál es el límite de 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 lo que se puede hacer con algo que además tiene tanto valor científico entonces bueno ese es el 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 vino meteorito y bueno la la tarea de tratar de de hacer visible esta temática de 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 que al fin estos meteoritos sean considerados como un geopatrimonio eh ha ha estado por más de diez años eh en la agenda de todo en en cada proyecto que he estado ha sido parte de la agenda de tratar de impulsar una ley de protección entonces con eso hemos estado en 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 de hecho con el senador Guido Girardi se logró hacer una primer un primer boceto eh desde eh el Instituto Milenio Astrofísica para que ingresara una ley de protección que quedó en nada que no sabemos bien qué pasó eh pero que claramente es algo en lo que tenemos que continuar empujando entonces entonces también una charla en el congreso del futuro para poner en valor que la gente en Chile supiera que aparte de tener hermosos cielos aparte de tener cobre aparte de todo eso también era un país que sobresalíamos por su riqueza en meteoritos eh y aquí les quería mostrar también algo que ocurrió eh a ver nunca nunca se me cae entender justo ahora ¿eh? 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 ahora sí ahora sí estamos en Lima ahora sí estamos perdón a todos los que estaban conectados justo ahora se cayó en internet así que les pido perdón eh pero pero vamos a seguir con Millarca Millarca perdón por interrumpir por interrumpir tu charla espero que no te haya cortado el hilo mucho pero 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 vamos a seguir ahora y vamos a seguir conmigo de nuevo ah jajaja eh me tienes que dar acceso para compartir sí tienes acceso y de nuevo disculpa y muchas gracias a todos a todos los que los que siguieron eso ahí estábamos justo contando yo la historia de este meteorito que encontrán encontró una familia francesa en el desierto de Atacama que resultó ser el primer meteorito marciano de Chile imagínense eh y nosotros nos enteramos mucho tiempo después obviamente cuando publicaron el 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 nombre caleta del cobre 022 eh y eso demuestra un poco el lo desconectado que estamos eh los chilenos con respecto a los chilenos con respecto a esta realidad a la cantidad de de gente que viene a buscar meteoritos de la familia lo encontró de casualidad como le puede pasar a cualquiera eh pero que no como no existe legislación una roca puede salir sin ningún problema del país sin que sea detectada ni ni nada entonces es como para poner de manifiesto que muchas rocas que pueden ser muy interesantes para la ciencia en este caso esta pie esta roca fue estudiada por científicos y no no perdimos su valor científico porque eh eh fue el manejo fue correcto pero en muchos casos se las llevan sin que nosotros después tengamos acceso a nada ni siquiera a saber qué tipo de meteorito era entonces eh eso es lo que nos gustaría cambiar entonces acá un hermoso sketch que hizo eh Sofía Pino que tiene la página Sketch of Geology con eh lo que siempre yo les muestro un poco para para retratar que son los meteoritos eh que son los fragmentos de meteoroides que son estos acá están los asteroides que son más grandes y que son rocosos eh que son de un metro a cientos de kilómetros los meteoroides que son de micrones a hasta un metro un poco más y que eventualmente eh pueden entonces entrar en la atmósfera de la Tierra o en otro planeta generando un 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 evento luminoso que incluso puede ser eh con sonido que entonces va a generar esto que conocemos como meteoros cuando son estas estrellas fugaces que la gente la gente tiende a pedir deseos y solo si sobrevive ese paso medio traumático por la atmósfera eh y queda como una roca en la superficie entonces ahí le llamamos meteorito entonces nunca más digan oh vi un meteorito en el cielo porque eso es un meteoro o un bólido en caso de que sea ya muy brillante ya así que ya muy brillante ya ya sería muy brillante ya así que esa es tipo la nomenclatura eh y caen cientos de toneladas diarias pero la mayoría cae como polvo entonces está lleno de este material extraterrestre cayendo a la Tierra sin embargo lo que podemos recuperar de todo esa ese material que cae o sea en tamaño eh considerable es solamente un 1% de ese flujo eso ya lo dije y la otra cosa importante es saber dónde los encontramos entonces imagínense la Tierra como una nave que va viajando alrededor del Sol y que en esa trayectoria se cruza con todos los fragmentos de materiales remanentes ya sea de estos meteoroides o de la cola de un cometa etcétera, y eso entonces la Tierra está recibiendo este material que cae aleatoriamente en toda la superficie y lo que ocurre es que esta caída es aleatoria pero sin embargo se pueden acumular en lugares preferenciales que en general están asociados a lugares donde hay escasez de agua líquida porque el agua líquida es lo que más altera a los meteoritos y hace que rápidamente se transformen en minerales más más estables en las condiciones atmosféricas con lo cual se transforman rápidamente en suelo entonces cuando llegan a un lugar que no tiene esa disposición de agua líquida es más probable que duren por más tiempo entonces esos son los el caso de los desiertos calientes que se ve acá el Sahara el desierto acá en Australia acá en la parte media de Europa y Asia acá en Norteamérica y acá obviamente también en Sudamérica con el centro de esto que les decía la importancia que tiene Chile en este contexto es justamente por la existencia de este desierto único que es el desierto de Atacama que corresponde entonces a uno de los desiertos más antiguos del planeta y el más árido que ha tenido esta condición de hiperaridez por millones de años y eso significa que es el lugar ideal para que los meteoritos que caen ahí puedan ser preservados en el tiempo y que después entonces los podamos ir a recobrar otro lugar que es importante y es el lugar donde más meteoritos se recolectan al año es el desierto frío de la Antártica que tiene muchas muchas expediciones de diferentes países que van en su búsqueda principalmente los americanos que son todos estos puntos azules más estos otros países que han contribuido a la búsqueda de meteoritos en el continente blanco ahí está una de las últimas bases que tiene Chile en Antártica que está más o menos cerca del cordón donde se encuentran que es las montañas transantárticas pero en general casi todo el territorio de las bases chilenas está en la península que es todavía muy húmedo para la preservación de meteoritos y así se ven cuando los encontramos en terreno esto es un gran meteorito lo que más encontramos son cosas pequeñitas no tan pequeñitas como ese pero en la en la versión este es como el más clásico del tamaño que encontramos entonces así se ven y cuando analizamos entonces después que llegamos a la casa al laboratorio con todos los meteoritos si analizamos este flujo lo que vemos es que está dominado por estos de tipo rocoso que se parecen a las rocas volcánicas a veces en la tierra y que los más emblemáticos que la gente tiene en su memoria son estos de hierro o de hierro y silicatos pero que representan muy poquito del flujo entonces es muy difícil que uno encuentre uno de esos tipos de meteoritos ¿ya? dentro de estos que son de roca la mayor cantidad corresponde a condritos ordinarios o sea que casi lo que más cae son los condritos ordinarios de esos tenemos muchos 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 en las colecciones y lo que podemos entonces ver cuando los cortamos son que tienen estos circulitos que vemos acá que son los cóndrolos y que le dan el nombre a la principal clase que son los condritos y estos materiales blanquitos que son inclusiones calcoalumínicas que son los materiales más antiguos del sistema solar son los primeros condensados de la nebulosa solar que son tienen 4568 millones de años cuando los miramos al microscopio vemos casi como una caja de joyas con estas mineralogías compuestas por silicatos de hierro y magnesio por estas que son estos materiales tan antiguos como los condensados de óxidos de calcio y aluminio y vemos entonces una heterogeneidad que nos está hablando del momento inicial de la formación del sistema solar que finalmente corresponde a los ladrillos de formación de los planetas posteriormente los meteoritos principalmente vienen del cinturón de asteroide que está ubicado entre Marte y Júpiter entonces y aquí en una visión en planta podemos ver este gran sector de material que entonces aporta material hacia el sistema solar interior pero también eventualmente estos pueden chocar con la superficie de Marte o la superficie de la Luna y hacer entonces que ese impacto genere que la corteza de esos planetas salga expulsada porque son planetas con bastante menos gravedad que la Tierra entonces sale mucho más fácil del campo gravitatorio de Marte o de la Luna y entonces eventualmente también podemos recibir material de ese tipo de cuerpos en la Tierra y ahí bueno ahí está el asteroide Millarca que esperamos que se mantenga ahí por mucho tiempo y no nos golpeen bueno y entonces esta es la fuente principal de lo que estamos viendo y lo que queremos tratar de entender entonces la relación entre las rocas que están todavía como remanentes de la formación del sistema solar en el cinturón de asteroides con estos meteoritos que son como muestras como casi como mandar una misión espacial pero a un costo mucho más barato que lo que sale mandar una misión espacial entonces es como la gracia de la búsqueda de meteoritos en la Tierra y esta es la cantidad enorme de asteroides que se han encontrado en las diferentes campañas se alcanzan a ver adentro están marcados unos en color rojo que son los que eventualmente cruzan la órbita de la Tierra y por lo tanto ahí están todos los ojos para ver los que potencialmente puedan tener una trayectoria de colisión con la Tierra en algún momento y eso es parte de lo que el día del asteroide que es el próximo 30 de junio trata de recordar que de alguna forma tenemos también un riesgo astrogeológico como a mí me gusta llamarle con estos impactos que de vez en cuando nos ocurren entonces esto es lo que genera grandes cambios en la historia de la Tierra los eventos catastróficos que pueden ser tanto de origen interno como grandes erupciones volcánicas como por estos externos que corresponden a cuando nos encontramos con un elemento bastante grande como fue por ejemplo lo que pasó en Yucatán pero más recientemente en febrero del 2013 vimos este asteroide Chelyabins que cruzó el cielo en Rusia estalló y generó una onda de choque que rompió los vidrios y hizo caer también algunos techos la gente quedó herida y eso nos hizo acordarnos de que existe este peligro aquí hay una imagen de esto que es recordado por muchos seguramente que tiene que ver con lo que por muchos años fue un debate abierto sobre el origen de la de la gran extinción que ocurrió en el Cretácico Terciario que después de muchos estudios resultó que gran parte de eso se debía a un gran impacto que ocurrió con un asteroide que era de más de 10 kilómetros de diámetro entonces eso generó un gran evento a nivel global que destruyó 75% de la biomasa incluidos los dinosaurios entre ellos este es el mapa de los cráteres de impacto en la tierra y si ven acá hay unos chiquititos cerca ahí entre Chile y Argentina que corresponde al cráter Monturaki que es el único cráter de impacto de impacto de explosión en Chile hay otros que son más chiquititos que se mostraron en el video asociados a otros meteoritos pero esto es como una cancha de fútbol tiene 600.000 años y está dentro del área de la comunidad atacameña de Peine entonces ese es un lugar que lamentablemente mucha gente entra al cráter y por ejemplo entran con estos autos también como mostraba el video entran y sacan han sacado han expoliado todo lo que había de impactitas y de restos de meteoritos de forma como Iron Shell entonces hemos tratado nosotros de declararlo patrimonio histórico pero hasta el momento no ha sido posible entonces aquí está donde hemos celebrado varios de los días del asteroide junto con la comunidad de Peine ahí haciendo un pago a la tierra y explicando la importancia de preservar lugares como este que cuentan una parte de la historia de la tierra que es muy importante bueno y gran de la información que podemos extraer del sistema solar como les decía es entender la historia de cómo se formaron los planetas de cómo por ejemplo se diferenciaron en estos cortezas mantos núcleos y además que permitan entender entonces son una pieza importante para entender otros elementos de la formación planetaria como el hecho de que nuestro sistema solar se ubica así con planetas densos y rocosos hacia el centro más cerca del sol y gaseosos hacia afuera que pensábamos que en todas partes iba a ser así después del descubrimiento de nuevos exoplanetas nos dimos cuenta que algo faltaba en la ecuación para entender la formación planetaria y que justamente los meteoritos condríticos tenían esa clave que era tener materiales de alta temperatura como los cóndrulos viviendo en matrices de baja temperatura y eso es muy importante del estudio de los meteoritos que permitió de alguna forma el nuevo paradigma de formación planetaria que incluye la migración planetaria y que para eso los invito a que vean también el otro cápsula creada para el día del patrimonio de Gabriel Pinto que estudia meteoritos en la Universidad de Atacama con una explicación muy buena con unos gráficos maravillosos sobre la migración planetaria así que búsquenlo dentro del programa entonces ahí tenemos por qué entonces tenemos este material mezclado de alta temperatura con baja temperatura cuando estos elementos de gran tamaño generan cambios gravitatorios que permiten que salga y se mezcle todo ese material inicialmente formado material de alta temperatura con material de baja temperatura y otra gran importancia es porque 5% del flujo corresponde a un tipo de condrito que se llama condrito carbonáceo que en su estructura tiene moléculas orgánicas obviamente no bióticas que serían un precursor a lo mejor de la vida en la tierra entonces es muy importante la información que este tipo de meteoritos tan escasos y tan bonitos que ahora gran parte de los estudiantes que se están formando en posgrado están entrando a estudiar meteoritos de este tipo condritos carbonáceos Samantha Aravena Gabriel Pinto y Laura Flores entonces es un gran paso poder entender bien esto que hace un link también al estudio maravilloso del origen de la vida entonces ahí están la tierra primigenia con estas colonias de bacterias que son nuestros abuelitos evolutivos y mostrarles también que los meteoritos en Chile partieron en 1845 aparecen ya las primeras descripciones del meteorito Vaca Muerta en un libro escrito por Ignacio Domeico y luego el libro Viaje al desierto de Atacama que también se describe la palacita Imila que son meteoritos emblemáticos de nuestra tierra y esta es una foto de alguien que redescubrió una masa del Imila y que la atrozaron la sacaron de Chile y la vendieron en los mercados como nuevo descubrimiento de Imila y eso ha sido un problema porque es lo que justamente en la ley tratábamos de proteger porque además de ser un patrimonio natural es un patrimonio histórico Otras colecciones tienen muestras de meteoritos pero nunca ha habido un curador entonces algunas de estas han sido robadas o se han deteriorado por mal manejo de la colección Una de las principales colecciones y bien tenida es la del Museo del Meteorito que es una colección privada que está en San Pedro de Atacama que es un grupo liderado por hermanos los hermanos Martínez que han hecho un gran trabajo de preservación de documentación etcétera ambos tienen formación científica y la idea es que todas las iniciativas que se creen con respecto a los meteoritos ahora que están tan en boga y en la mirada de muchos tengan ese como estándar de buenas prácticas como para que estos sean preservados y además estimulan la investigación científica que es justamente lo que hace el Museo del Meteorito es parte del que patrocina muchas de las investigaciones con sus muestrarios y colecciones estos son los lugares de búsqueda que hemos partido aquí estudió Gabriel Pinto su memoria y esto fue parte de mi doctorado pero quedan muchos lugares que explorar hay mucha gente que está viniendo a otros nuevos sectores entonces cada día aparecen nuevos meteoritos oficiales de estas expediciones que no son controladas y que no tenemos cómo saber qué es lo que encuentran hasta que lo publican eso ha sido una de las expediciones más grandes del 2017 con mucha gente los estudiantes algunas de las estudiantes que están estudiando para ser expertas en planetología y meteorítica y también acá con otra de mis estudiantes en la preparación de muestras cómo entonces obtenemos el paso 1 que es la clasificación de los meteoritos ahí se ven cómo se ven en el microscopio y esto de estimular que estén en colecciones que estén bien preservados que de alguna forma somos muy importantes como proveedores de este material por tener el desierto de Atacama que eso es único parte de los descubrimientos han sido portadas de algunas de las principales revistas mostrando que la riqueza de Atacama es de verdad a nivel mundial o sea más de 150 kilómetros 150 meteoritos por kilómetro cuadrado hemos llegado a encontrar en alguna superficie entonces es muy importante no es no es cualquier lugar es un lugar de alta densidad y por lo tanto no nos puede ser indiferente el destino de los meteoritos bueno ahí son unas fotos de algunos de los meteoritos que hemos encontrado de los que estudiamos con eso se hace ciencia y entonces el paso siguiente es poder protegerlos y eso es lo que no hemos logrado todavía y un poco estas charles para que todos ustedes tengan este conocimiento y de alguna forma nosotros como comunidad seamos capaces de transmitir esto porque el patrimonio finalmente es una construcción de lo que las personas consideran importante proteger pero si alguien no conoce lo que tiene es difícil que lo quiera y es difícil que lo quiera proteger entonces eso es una labor que yo creo que parte conmigo ahora dando una charla pero que también es parte de lo que ustedes puedan sentir con respecto a su propio territorio ya para finalizar estos son como con respecto a esto de que en general en Chile la gente cree que lo único protegible tiene que ver con la biodiversidad la geodiversidad la damos por hecho que estén las rocas ahí las damos por hecho no lo apreciamos porque además hemos sido históricamente un país minero en que las rocas las explotamos pero yo creo que es momento de hacer un cambio de paradigma con respecto a lo que a lo que queremos preservar y entre eso entonces pensamos que existe este concepto de patrimonio geológico que puede incluir ahí a los meteoritos pero también están las estructuras geológicas formaciones yacimientos paleontológicos y mineralógicos que deberíamos preservar para la para las siguientes generaciones y eso fue muy bonito verlo reflejado en los cabildos geológicos que se realizaron en Santiago y en Antofagasta en noviembre del 2019 donde muchas geólogos se reunieron a discutir acerca de estas temáticas y una fuerte preocupación fue justamente la preservación del patrimonio geológico incluidos ahí dentro los meteoritos entonces actualmente la UNESCO los declaró como como patrimonio de la humanidad pero dejó a cada país libre de hacer lo que ellos sintieran que era lo que se puede hacer y hay unas leyes transnacionales donde las organizaciones no gubernamentales han puesto algunos lineamientos como ocurrió con la Meteorical Society que de alguna forma ha marcado cómo se comportan los colectores privados en los que ellos se comprometen a donar 20% del material a una institución científica y que finalmente es la propuesta que tiene Chile para una legislación que no prohíba sino que invite a sumarse a la preservación de este material tan preciado entonces eso es lo que todos los países enfrentan cada vez que un meteorito puede llegar a tu territorio y puedes proceder como diciendo es entonces no es es una cosa sin dueño que eso hay algunos muchos casos Estados Unidos y otros lugares entonces el que se lo el que lo encontró se lo lleva y de alguna forma en el video eran americanos los que vinieron a sacar cosas de Atacama justamente porque están dentro de esta cosmovisión digámoslo y otros que son completamente lo contrario que dice que el Estado es el dueño ya ese es el caso de Australia pero ambos extremos generan cosas que no son tan buenas la cosa que yo tengo que nunca olvidar es que es un patrimonio de la humanidad es una roca que no se formó en la tierra es algo que nos entrega información sobre los orígenes de nuestro planeta y de la misma humanidad así que muy pocos casos de países que han legislado en el caso de Namibia por su gran meteorito Gibeon en Campo del Cielo en Argentina que también lo restringieron porque llegaron todos los colectores del mundo en helicópteros a tratar de llevarse estas masas que pesaban cientos de toneladas y también el meteorito que cayó en Perú que generó un cráter y que rápidamente Perú reaccionó y protegió esto como monumento nacional entonces mis últimas palabras son para decir que esto los extremos yo creo que no son buenos tanto venir y prohibir cualquier búsqueda lo que genera es mercado negro y el otro extremo que es libre de que todo el mundo venga y saque los meteoritos yo creo que tampoco es una muy buena práctica entonces lo que creemos es que tenemos que encontrar una forma de protegerlos de que el 20% como define la Meteorítica Society pueda entrar en las colecciones nacionales para incentivar la educación y la investigación que eso es algo que siempre se agradece dado que somos un país chiquitito que nos cuesta harto prosperar en ciencia yo creo que es muy importante que esa legislación permita que más universidades que actualmente no es solamente la Universidad Católica del Norte también es la Universidad Atacama la Universidad de Chile la Universidad de Concepción y la Universidad Austral que están llevando investigaciones de meteoritos con sus profes y estudiantes y esto les dejo ahí la foto de este meteorito hermoso que no sé si ustedes lo quieren ver así y estudiarlo así o lo quieren ver como un collar o sea eso ya es parte de lo que cada uno piensa así que muchas gracias esa sería mi presentación y quedo atenta a las consultas que puedan haber muchas gracias Millarca por la presentación y por un poco abrindo los ojos respecto a lo que son los meteoritos porque efectivamente mucho se piensa de que como están botados en el desierto un poco son propiedad de quien los encuentra entonces lo primero que me gustaría yo sé que lo ahondaste fuertemente en la presentación pero de manera muy muy cortita qué es lo que un poco va qué otras prioridades van habiendo a nivel nacional qué hace que los meteoritos no estén siendo protegidos y cuál es el riesgo que seguimos corriendo en la medida en que los meteoritos no se protegen a partir de la publicación que mostré donde aparece la portada no solamente a los congresos van gente que es investigadora sino que también van muchos recolectores de meteoritos entonces ellos están siempre atentos a lo que está pasando en ciencias porque esa es la forma de tener el radar prendido de donde hay meteoritos entonces eso se ha incrementado y desde esa publicación que fue en el año 2016 o 17 se triplicó yo creo la cantidad de expediciones científicas y no científicas que llegaron a Chile a buscar meteoritos entonces algo que era que había una serie de coleccionistas privados que tenían ese espíritu científico de alguna forma que es el museo del meteorito y varios otros astrónomos que trabajaban no sé en algún observatorio y que iban y buscaban meteoritos en su tiempo libre todos tenían de alguna forma una forma de operar una forma de que esa información nunca se perdiera la información científica pero ahora lo que estamos viendo es que llega mucho mucho más gente personas que vienen y que lamentablemente de ellos no tenemos idea quiénes son entonces yo me pregunto ¿está bien que uno vaya a la casa de alguien se lleve alguna cosa y ni siquiera lo diga? esa es un poco la sensación yo pienso que con las rocas es difícil en un país minero como Chile en un país en que su economía se basa en las rocas es difícil cambiar el tipo de pensamiento a sentir que las rocas son un medio utilitario de alguna forma de explotación para cosas para otras cosas y eso es el cambio de paradigma que yo creo que es muy importante que ocurra y que lo siento que está ocurriendo o sea el último congreso geológico chileno en Concepción en 2018 la sesión que tuvo más participantes y más trabajo fue la de geopatrimonio y eso muestra que las nuevas generaciones están mucho más sensibles a esto que tiene que ver con el patrimonio geológico ¿y qué valor ya nos hablaste largamente del valor científico que tiene un meteorito pero ¿qué otro valor aparte de tener una roca que aparte de las características de peso que tú nos explicaste también que podría tener los minerales y todo es una piedra en definitiva ¿qué otro valor podría tener crees tú para los coleccionistas hacerlo bueno el que tú nos mostraste ahí al final es realmente muy precioso pero muchos que hemos visto contigo son piedras que tienen un valor científico muy importante pero para los coleccionistas ¿qué crees tú cuál es el valor que ellos le dan a los meteoritos para querer llevárselo a la casa en definitiva porque no hacen más que eso? yo creo que muchos es lo mismo que cualquier persona que colecciona algo en general los coleccionistas van por las cosas que son raras que tienen un origen diferente para poder venderlas en el mercado de coleccionistas o sea hay un mercado enorme porque el ser humano tiene esta necesidad de coleccionar objetos bellos raros etcétera así como los diamantes como cierto tipo de minerales y se hacen estas ferias gigantes entonces también les recomiendo la serie chilena tráfico ilícito donde hay un capítulo de meteoritos que justamente con bastante amplitud de mirada muestra todo el abanico que tienen la problemática de los meteoritos y entrevista a coleccionistas privados entrevista científicos etcétera entonces para hacerse de verdad una idea a uno y sentir qué es lo que a uno le llama porque el tema de que sean algo extraño va siempre a generar las ganas de coleccionarlos y obviamente las cosas más raras son las que se ven a mejor precio entonces existe todo un mercado asociado a los meteoritos justamente por su valor hay meteoritos que se transan el gramo en mil euros por ejemplo el gramo mientras que otros como los condritos ordinarios que les decían que les contaba que era como lo que más encontrábamos te venden como un kilo por cien euros entonces claro lo que es más común no tiene tanto valor como lo que es muy raro como un meteorito marciano un meteorito lunar o alguna palacita como estas que son muy bonitas y que generalmente las transforman en joy y antes de pasar a las preguntas que tenemos varias te quería preguntar a través del MAS bueno tú lo comenzaste antes pero también se ha gestado ahora por los últimos años a través del MAS el proyecto Chacana entonces me gustaría que y de hecho hay una pregunta también que tiene que ver con eso entonces me gustaría que nos contaras un poco de qué se trata este proyecto ya bueno la investigación que yo realizo junto a mis colegas franceses y otro grupo está asociado al estudio del flujo de material extraterrestre en la tierra que una de las formas de estudiarlo es mirando los meteoritos que han caído en el tiempo entonces la ventana del desierto Atacama es una ventana que retrata el flujo desde ayer de lo que cayó ayer hasta casi dos millones de años que eso es casi único en el planeta para un desierto caliente en general en los demás desiertos calientes se trabaja con meteoritos que desaparecen de la población a los 50.000 años pero hay un flujo que está ocurriendo ahora que son estos bólidos que vemos que a veces aparecen en las noticias que hablan entonces del flujo actual de meteoróides que recibe la tierra y eso la única forma de detectarlo es bueno cuando la gente viene y toma una foto y la sube a Twitter si es que no mintieran estaríamos todo bien pero muchos suben cosas que son de otro lado entonces nos da mucho trabajo no hagan eso sean reales entonces lo que nos gustaría a nosotros es poder tener una red de cámaras que estén observando siempre el cielo para que no dependamos del testimonio que no sabemos bien el testimonio humano generalmente cuesta mucho llegar a lo que realmente vieron porque las interpretaciones entran en su cerebro antes de que cualquier cosa entonces la idea es tener una red que esté monitoreando el cielo para ser capaces de detectar los meteoros y poder cuando tenemos cámaras que están integradas en una red si dos ven el mismo evento si lo veo en un tercero mucho mejor podemos entonces hacer cálculos de trayectoria tanto de dónde viene que eso significa para un geólogo mapear el cinturón de asteroides y por el otro lado la trayectoria de caída que nos permitiría a lo mejor ir a buscarlos en tiempos no tan grandes como lo que pasa acá que vamos y los meteoritos ya se están transformando a minerales de la tierra entonces con eso tendríamos mucha información de material fresco que viene de los asteroides casi como mandar una sonda e ir a pegarle un martillazo al asteroide entonces eso va a cambiar mucho el tipo de ciencia que vamos a poder hacer en el futuro así que esa es la gran importancia de la implementación de este proyecto Chacana que ya tiene dos cámaras en Chile central y que esperamos que el próximo año tener una patita acá en el desierto de Arracama en la región de Antofagasta y ojalá poder extrapolarla a todo el desierto lo maravilloso que tiene es que tiene una visibilidad increíble como para hacer búsquedas de meteoritos claro y pasando más a como lo más básico y tú nos hablabas del día del asteroide que vamos a celebrar el próximo 30 de junio así que estén atentos también porque les vamos a estar avisando de todas las actividades que vamos a hacer con varias instituciones y también por supuesto con Millarca Ariel Meyer nos preguntaba si existe la posibilidad de que caiga un asteroide en la Tierra y si podríamos saberlo con anticipación como un poco para para prepararnos hay un rango de tamaño que creo que está del orden entre los 100 metros los 150 metros o sea si la roca es más grande es de 100 metros uno de los observatorios que está todo el rato hay una red de observatorios que están todo el rato mirando el cielo buscando estos nuevos asteroides que les mostré yo en la en la representación de las de todas las misiones que se han hecho para detectar eso y poner todos los parámetros orbitales como para saber exactamente dónde están en cada momento entonces tenemos un un rango que es ciego que no podemos ver que es cuando nosotros nos ponemos los binoculares y se para una mosca no la vemos porque está demasiado es demasiado chica para el campo entonces lo mismo pasa con los con ese tipo de observados observatorios y lamentablemente en el rango bajo ese ese diámetro no lo vamos a ver hasta que esté muy cerca entonces va a generar daño local pero en lo que está la ciencia metida es en conocer los grandes como el que les mostré el de 15 kilómetros que al final destruyó 75% de la biomasa a eso sí están súper enfocados los programas de detección para por lo menos con 50 años tener algún plan que ya sea no sé bueno hay algunos que quieren deflectar los asteroides o si no no sé cambiar a toda la gente para otro continente no sé que más o menos se podría proyectar dónde va a caer sí pero por ejemplo si cae en el mar por ejemplo va a generar un gran tsunami en todo entonces a lo mejor la medida va a ser que todas las ciudades costeras se muevan hacia algún lado pero la idea es estar preparado como una alerta con respecto a cosas que no vamos a poder detener y también nos han preguntado por el chat me parece que tú nombraste en algún momento lo han nombrado más de una vez sobre un meteorito marciano ¿cómo sabes que por qué le llamas un meteorito marciano? ya en general los meteoritos marcianos no supimos de ellos hasta que mandamos una zona a Marte que tomó datos químicos en la atmósfera y después tuvimos esos datos como para saber cuál era la impronta química de esa atmósfera y de ese lugar una vez que tuvimos eso y cuando las técnicas empezaron a mejorar para hacer análisis químico fuimos capaces de hacerle análisis químico a todos los meteoritos que estaban en colecciones que se habían encontrado largamente en Antártica y en otros lugares y ahí recién pudimos ver que un grupo que estaba clasificado como acondritos que eran meteoritos que vienen de alguna superficie más evolucionada de asteroides evolucionados todos algunos de ellos caían exactamente con la química que se había medido en Marte y esa fue la forma de llegar a concluir que algo es marciano entonces cada vez que vemos una roca que se parece mucho a una roca terrestre pero con una superficie negra si se dieron cuenta el meteorito marciano era verde pero tenía una superficie negra que eso solo ocurre porque es una roca que voló por el aire que generó fricción y ablación al pasar por esa fricción de pasar por la atmósfera generó que se fundiera menos de un milímetro de su de su capa más externa entonces eso es único en una roca o sea ninguna otra roca terrestre a no ser que sea una roca volcánica como esta bomba va a generar estas cortezas pero además es una corteza de muy alta temperatura entonces esa es parte de lo que el ojo entrenado busca y ve y al final dice bueno esto no es un condrito claramente entonces pide esos análisis químicos que van a dar entonces la certeza de que viene de alguna otra atmósfera de algún otro planeta perfecto también Rodrigo Romero nos preguntó hace un ratito vamos estamos leyendo como de las más de las preguntas de antes hacia ahora nos preguntó hace un ratito si hay pistas del cráter de impacto que produjo las atacamaites atacamaitas sí eso lo que creemos está cubierto y que lo que vamos a tener que hacer son prospecciones geofísicas para encontrar eso se viene en el futuro y el mismo Rodrigo también nos dice que a ver si tú nos puedes corroborar esto que cerca del cráter Monturaki ahí aparece en Google Earth otro cráter de impacto si sabes algo de eso los que nos los mandan todos los años uno pero que está más cercano a la cadena de montañas del plató andino y o sea por lo menos el que siempre nos llega como posible cráter de impacto es un cráter volcánico entonces a no ser que él tenga otra información eso lo puede mandar al correo meteorito chile arroba gmail punto com y mandar la foto de lo que él está viendo porque al tiro le puedo decir si es que es lo mismo que siempre nos llega o si es algo nuevo perfecto eso también es un buen dato que cuando tengan alguna información que pueda ser relevante también te lo pueden hacer llegar a ti y a tu grupo al mail meteorito chile arroba meteoritos no arroba gmail punto com sí y en facebook también que es el grupo meteorito meteoritos y ciencias planetarias de la sociedad geológica que ahí estamos posteando siempre las charlas o las actividades que se hacen entonces también que nos sigan en esa página porque en general esa la vamos actualizando con información relevante a estas temáticas y a ciencias planetarias perfecto estoy mirando acá al lado a ver que no se me queda alguna pregunta de atrás preguntan que que pasó con los meteoritos que se fueron a Francia si no han regresado a Chile no eso es o sea lo que se necesita y era parte de la ley que estábamos redactamos en ese momento era que se creara el repositorio nacional chileno porque de esa forma podemos mantener cierto porcentaje de las rocas acá y mientras tanto las rocas tienen que ser preservadas en un lugar que tengan las condiciones como para mantener o sea mantenerlos con condiciones que no hagan que se vayan deteriorando entonces en general justamente porque no hay legislación cada expedición científica viene con su propia agenda y se llevan los meteoritos y los especímenes tipos quedan dentro de repositorios que pueden ser del país mismo o un repositorio especial hay varios repositorios internacionales hay actos americanos hay actos europeos y nosotros a lo que queremos llegar es ser capaces Chile de mantener repositorios no solamente el primero fue creado en Cernagio Min también en el Ayuk generamos unos chiquititos pero siendo yo la única investigadora es muy poco lo que puedo hacer realmente si es que esta comunidad no crece y empieza a abarcar más espacio entonces nuestra idea actualmente es también empezar a enseñar meteoritos a las nuevas generaciones de geólogos desde chicos no cuando se escuchan una charla decir ay los meteoritos sino que lo tengan incorporado porque es un área de investigación de geología que tiene una componente astronómica porque su origen son los asteroides pero todo el trabajo que hacemos es mineralógico geoquímico y necesitan las capacidades que les enseñan a los geólogos entonces cuando estemos en mejor pie para tener esa red de repositorios que es nuestra siguiente fase yo creo que vamos a poder ser capaces de tener más meteoritos y ofrecer a la gente que venga a buscar meteoritos que parte del meteorito se quede acá en Chile claro porque ese es un punto importante también que tú me explicabas cuando estuvimos conversando esto que ustedes no necesitan el meteorito completo para poder estudiarlo sino que si encuentran un meteorito necesitan una parte de él para poder ser estudiado entonces se lo pueden dividir y esa expedición internacional se puede llevar parte de lo que encontró y parte se puede quedar en Chile claro porque igual hay un costo económico de las expediciones científicas que no es menor o sea si es que por ejemplo el gobierno de Chile dijera no queremos que los meteoritos sean nacionalizados y sean de acá que fue un poco lo que pasó en Australia tiene el gobierno plata como para que vayamos todos los años a buscar meteoritos o sea a lo que voy es que hay ciertas cosas que son prácticas que tienen que ver con la gente no es ir a buscar un meteorito para que después quede en una bodega la idea es que eso que es preciado quede en un lugar en un repositorio que tenga un buen manejo que tenga un curador etcétera y eso en los museos lamentablemente es muy poco común por suerte en el Museo de Historia Natural la parte de paleontología tiene muchos paleontólogos pero no es el caso de la geología en el Museo de Historia Natural no hay geólogos entonces ¿quién puede cuidar esas colecciones? entonces es algo que uno puede tener toda la buena intención de querer que se queden acá pero la realidad del país es bastante diferente y eso es lo que tenemos que tratar de mejorar porque finalmente no es culpable la persona que viene a buscar estos que pusimos en las imágenes iniciales no son culpables de lo que están haciendo porque nosotros somos los dueños de casa nosotros somos quienes decimos esto nos importa o esto no nos importa entonces yo creo que el gran trabajo es interno es ¿qué queremos nosotros de nuestro patrimonio geológico? ¿qué es lo que vamos a hacer por él? entonces y ahí recién pararse y decirle a la gente oiga usted viene como Pedro por su casa llevarse algo que tiene gran valor para nosotros entonces yo creo que esa es un poco la invitación a que reflexionemos internamente qué es lo que nosotros quisiéramos proteger en nuestro territorio y también con eso se va a desarrollar todo lo que viene asociado como tú nos contabas que ahora no hay donde estudiarlos quizás no hay un repositorio como tú dices porque ¿qué pasa ahora con los meteoritos que se van encontrando por ejemplo? en este momento está el repositorio de la Universidad Católica del Norte que es porque yo soy la custodia autodesignada autodesignada custodia también hay un repositorio en la Universidad de Chile también hay un repositorio en Sernagio Min pero en general como no hay expertos generalmente algunos de los meteoritos llegan por ejemplo ahora vino una expedición el año pasado una expedición rusa trataron de contactar a Sernagio Min Sernagio Min no respondió porque obviamente yo ya no trabajo ahí y después tuve que dar con ellos y al final ellos tenían la intención al final dejaron el pedacito de meteorito con alguien que ellos conocían porque no están todavía claros los protocolos entonces eso es lo que tenemos que tener un protocolo claro en el cual entonces podamos asociar lo que deberíamos ser en algún momento un instituto quizás o algo que permitiera entonces coordinar el trabajo y tener repositorios no solamente en un lugar sino que en los lugares donde se está formando la gente las nuevas generaciones de personas que van a trabajar con meteoritos en Chile alguien nos hace una pregunta también sobre pica glass tú te suena bueno sí te debe sonar por supuesto ¿qué nos puedes decir sobre eso? eso es un tema que quedó un poco o sea son vidrios que se encontraron cerca de pica que fueron inicialmente asociados a un impacto que luego nosotros los investigamos con mis colegas franceses hicimos varios hicimos un terreno e hicimos análisis y encontramos que tenían edades diferentes o sea que hay seis yacimientos de vidrio en 70 kilómetros y se separan dos grupos con edades diferentes con lo cual es muy difícil explicar que justo en el mismo lugar se hayan generado dos explosiones meteoríticas entonces descartamos ese origen propusimos otro pero empezaron a venir otra gente que piensa que todavía cree que son un impacto y al final está el debate porque finalmente en una investigación uno ve si hay petrólogos van a irse por el lado de la petrología si hay paleomagnetistas van a irse por el lado del paleomagnetismo entonces cada cual aporta con su visión por eso también traspasarles que la ciencia eso es lo bonito que tiene que dependiendo de la mente que esté interpretando datos es lo que logra visualizar y ver y por eso algo que es el hecho puede cambiar de interpretación entonces la idea es seguir investigando esos vidrios para tratar de dilucidar su forma de cómo se originó y si efectivamente tiene un origen meteorítico super y vamos 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 a ir haciendo las últimas preguntas estamos alargándonos un poquito más porque tuvimos este problema técnico pero tenemos que cerrar en algún momento aunque está súper interesante la conversación pero mira hay una pregunta y hay dos preguntas primero la primera es si es que es posible que un meteorito traiga algún virus y otra pregunta si es que existe la posibilidad de que los meteoritos tengan algún uso en la medicina ya hasta lo que yo sé las cosas que son orgánicas que han llegado en meteoritos son no bióticas o sea que no tienen vida imagínate las radiaciones que hay en el espacio la tierra por lo menos nosotros somos o sea el hecho de que estemos nosotros acá conversando tiene mucho que ver con algo maravilloso que tiene la tierra que es un campo magnético que lo protege a las radiaciones que están en el espacio y que son altamente nocivas para cualquier ser biológico entonces es muy difícil que algo sobreviva ese paso por el espacio a no ser que la única forma que yo me lo imagino es por ejemplo que en una que en un impacto grande en un en un planeta como Marte que en algún momento a lo mejor si hubo agua y las condiciones como para tener vida básica ya sea como bacterias o algo así hayas porque hay bacterias extremófilas maravillosas en la tierra que son capaces de aguantar lo que se les imagine entonces me imagino que un extremófilo ultra extremófilo podría sobrevivir el frío sepulcral del espacio y la radiación si es que está metido dentro o sea que la roca de alguna forma proteja lo que quede material hidránico dentro pero de verdad lo veo súper difícil así que por ese lado yo creo que es bien poco probable y eso de la medicina yo creo que la medicina es uno eso primero mi creencia es que uno de alguna forma donde tiene su fe las cosas le hacen bien o le hacen mal así que si uno cree que el meteorito le hace bien yo creo que te va a hacer bien no que el meteorito intrínsecamente tenga un poder para curarte pero yo creo que no sé porque mi mamá cree en algo yo digo sí me entrego me entrego porque lo cree ella así que siento que nuestra recuperación con respecto a cosas médicas que no sean accidentes y cosas así está mucho en nuestra psiquis entonces siento que muchas cosas son muletas para recuperarnos por el mismo poder que tenemos nosotros para recuperar el cuerpo entonces si científicamente no hay un uso de los meteoritos en alguna no tienen una aplicación médica de ninguna manera no pero viste que había cremas para ser más bellos con meteoritos entonces a lo mejor ocúpelos porque de alguna forma si es que alguien cree que los meteoritos les va a ser bien yo creo que les va a ser pero dejen su pedacito para la ciencia dejen su pedacito para la ciencia exactamente es importante y finalmente quería que nos quedáramos con una reflexión que también tenía que ver con una de las preguntas que es lo que nos convocó ahora que es el valor patrimonial de los meteoritos ¿cuál crees que es el futuro de esta posible ley? ¿qué es lo que te gustaría a ti lograr? ¿cómo sería esta un poco ley ideal? hablábamos de que quizá esta ley australiana de dejémonos todo 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 el meteorito es nuestro no sería aplicable en Chile entonces así como modo de resumen un poco ¿cuál sería una ley que estaría sería adecuada para Chile y cuál es el futuro tú crees que podría tener en el corto ojalá plazo mediano no sé qué piensas tú respecto todo lo que puede pasar yo creo que me he templado bastante con los años yo creo que antes estaba en la posición no encadenémonos al desierto de Atacama de hecho aquí con mi colega Cristina Dorador decimos que queremos declarar patrimonio de la humanidad al desierto completo y que protegemos a los extremófilos protegemos al o sea mucha gente cree que el desierto de Atacama es como un peladero y en realidad hay una riqueza increíble que bueno o sea si me preguntan qué es lo que haría yo de verdad empezaría a proteger más o sea si es que eso fuera posible si es que hubiera un cambio de conciencia si es que hubiera una disposición diferente yo haría que todo el desierto de Atacama fuera un laboratorio natural para el estudio de muchas cosas lamentablemente es el lugar que genera la más grande parte de la economía nacional y el pensamiento con respecto a eso no va a cambiar muy pronto o sea por lo menos yo creo que en los años que me quedan de vida que espero que sean muchos no va a cambiar mucho eso porque todavía vamos a estar marcados por ser un país minero pero entonces lo que creo que realmente puede funcionar es algo que de alguna forma incluya las partes incluya por ejemplo hay una gran cantidad de coleccionistas privados en Chile que cada vez se interesan más por aportar a la ciencia entonces yo creo que hay que sumar a la gente no venir y ponernos como en bando entonces la idea sería crear una comunidad nacional asociada a los investigadores los coleccionistas privados y de alguna forma también involucrar a la ciudadanía entonces el proyecto Chacana tiene una parte que ojalá que podamos desarrollarla que es la ciencia ciudadana para justamente poder invitar por ejemplo cuando hagamos una reconstrucción de trayectoria invitar a un club de ciencias de un colegio a ir a buscar los meteoritos a hacer el proceso de búsqueda de selección después de verlos en el microscopio etcétera la idea es que los meteoritos o sea de alguna forma estuvieron siempre ahí pero hasta que no los vimos no existieron entonces ahora que los vemos y ahora que los ve todo el mundo es el momento en que nosotros deberíamos tomar cartas en el asunto y ojalá que algún diputado algún senador esté viendo y no se lo mandamos lo vamos a mandar porque es algo y de hecho mi venida a Antofagasta cumple un poquito esa agenda que tiene que ver con posicionar el tema a nivel regional por suerte está Gabriel Pinto en Atacama que es el extremo sur del salario de Atacama que también tiene un gran potencial y yo creo que de a poco vamos a ir cimentando esto pero requiere tiempo y paciencia bueno con esa reflexión de tiempo y paciencia y ojalá no sea tanto tiempo ni tanta paciencia y conciencia y harta conciencia no mucho tiempo no mucha paciencia pero harta conciencia nos despedimos les pedimos disculpas de nuevo por el lapsus que tuvimos con este problema técnico pero espero que de todas formas lo hayan disfrutado yo particularmente te agradezco mucho Mijarca porque fue una conversación súper enriquecedora aprendimos mucho siempre que conversamos contigo aprendimos mucho y aprovecho para dejarlos invitados a todos los que les interesa este tema que el 30 de junio el 29 y el 30 de junio aunque el 30 sea el día oficial pero vamos a estar celebrando el 29 y el 30 acá en Chile con varias instituciones el día del asteroide que es una celebración internacional así que los dejo invitados para que estén pendientes a nuestras redes sociales donde vamos a estar dando la lista de todas estas actividades que vamos a realizar que por supuesto van a tener a Mijarca incluida así que Mijarca muchas gracias de nuevo y muchas gracias también por este espacio y a todos los que se conectaron súper importante para divulgar sobre esta temática así que muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana no se pierdan las demás charlas que van a ver por el día del patrimonio sí otras charlas también tú nos decías como relacionadas con el patrimonio sí ya fue el día de la mañana fue el de meteoritos de Atacama y quedó yo creo en la página del organizador que es el turismo Licanantay de Atacama pero si se meten a la página día del patrimonio en casa está la programación entonces si ponen la palabra meteorito ah no creo que si ponen meteorito aparece solamente esta charla pero está dentro de Atacama entonces también ahí hay y tienen unos videos muy muy didácticos así que sería genial que complementaran esto con esa cápsula de meteoritos de Atacama para que sigan a aprender eso ya muchas gracias Miguel nos vemos chau y gracias a todos por invitarse chau chau Gracias por ver el video.